Está cerquita la apertura celeste Acaba Quintero buscando arriba Viene para que corra con la pelota Mirá a Fernández Roberto Fernández la perdió Marca bien Araujo Arranca y va Es una locomotora Allá cursa la mitad de la cancha Mete para Pelista Atención Darwin Por el medio Darwin Por el medio Le viraba el segundo palo Viene para Darwin ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Darwin! ¡Darwin! Se está haciendo una linda costumbre Los goles de Darwin en Uruguay Una gran maniobra Un quita bárbaro De la ujo le dije Es una locomotora Corrió por la derecha Mete un paso Sobervio para Peristri Peristri ¿Qué figura en estos primeros minutos? Arrancó De borró Lo vio Darwin Con los ojos bien abiertos Venía el goleador Artiguen Se abrió el pie La metió contra un palo Golazo de Uruguay Darwin Núñez A los 15 minutos Del primer tiempo Pone Uruguay arriba Cuando no Se hace costumbre Los goles de la Artiguen Darwin Núñez Uruguay 1 Bolivia 0 Darwin Al otro gol Y qué golazo Qué jugada en lo previo Tremendo Con el empuje de Ronald Araujo Que gracias a él En una pelota Que corre La gana La transita Y se la sirve A Peristri Para que este Penetre en el área Levante la cabecita Y le diga Tomá Hacelo Darwin Núñez Fue levantar La cabeza Pegarle con su pie Derecho Y sacudir Las redes De la Colombia Se anunciaba Estaba Caer el gol Uruguayo Darwin Núñez El actual El vigente El resplandeciente Y naciente Goleador Celeste Dice presente Uruguay 1 Bolivia 0 Y está re justificado Por Uruguay Su gente Benita al frente Convocatoria Serenista Progresista Mario Vergara Presidente Va para Vitancur La pelota La viene jugando Para Nico El Nico Para Vitancur Tocó para De la Cruz Anillo Central Arranca Con el volón De la Cruz Gana Uruguay Progresista Gol de Darwin Núñez A los 15 minutos Vino el gol Un gran pase Del fútbol Carabujo Para Pelistri La habilitación De Pelistri Para Darwin La pelota Viene parada Valverde Valverde La tocó La primera Arranca Viña Llega al fondo Viña Llega al fondo Metió al centro Rebotó Y se va al corner Se va al corner Uruguay Maneja con lentitud La pelota Hasta tres cuartos De cancha Y ahí emprende Una velocidad Realmente endemoniada Realmente El toque De primera Desmarque Veloce Imparable Uruguay Con los enchufas Ese doble ritmo Pero esta vez A nivel colectivo Que le propone Uruguay Es impresionante ¿No? Fijate vos Cómo desplegó El balón Enseguidita Olivera Haciendo paredes Para que Viña Se proyectara Y viene el corner Para Uruguay Corner Lo tomó el Nico Viene cerrado El arquero Rebotó No vale No vale Hay obstrucción Hay obstrucción Al arquero O cobró el gol Cobró el gol Cobró el gol Vale el gol Gol de Uruguay Gol de Uruguay Gol 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 de Uruguay Parecía que el árbitro Había cobrado Una inflación De ataque Contra el arquero Pero había señalado La mitad de la cancha No festejaron Los jugadores uruguayos Curiosamente No lo festejaron Miraba la alarma Y todo eso confundió Todo el mundo Y hay que ver Quién tocó la pelota En última instancia Fue autogol Para mí rebotó En un jugador boliviano Y se metió En la mitad del arco Un gol Curioso Exactamente Cuando llevamos Treinta y nueve Minutos de juego De este primer tiempo Anota el segundo gol Uruguayo Una jugada rara Curiosa El arquero salió Rebotó Hay que ver Ese rebote Fue el un jugador boliviano Un jugador uruguayo Nadie festejaba el gol El árbitro tímidamente Señaló la mitad de la cancha Pero del Uruguay Uruguay 2 Bolivia 0 La pelota quieta En un error De Guarrameta Vizcarra Llegó el tanto De Uruguay Ganado 2 a 0 Bueno salió Mal Vizcarra Se durmió No solo él Toda la defensa boliviana Para que viniera Una remetida De Uruguay Y convertir El segundo error De una forma Una forma curiosa El gol celeste No fue festejado Tú lo dijiste Ahí Germán La verdad Un quedo Increíble De la última línea Boliviana Que No está metido En el partido Padece Uruguay En todas sus formas Y en todas situaciones Y se está dando La diferencia justa Hay que ver De quién fue el gol Si Estamos adivinando Lo saludó Araujo Fue el más saludado Pero para mí Fue en contra Bueno Ha terminado el partido En el Defensores del Chaco Ganó Colombia De visita Con gol de Santos Borré 1 a 0 Paraguay Acaba de empresar Brasil Argentina De Maracaná No entiendo El partido estaba pactado De 21 a 30 Y empezó el filo De las 22 Germán Hay dos cambios En Uruguay Con la histórica Camiseta Número Número De la espalda El histórico Goleador Charrua El hombre De los más de 500 goles En su carrera Va a entrar El lucho Se viene el pistolero Va a entrar Y la gente Y la gente lo grita Como un gol Sí señor Lo decíamos Se va a venir abajo El estadio centenario Cuando entra el lucho Y está Giorgian Está el cocho También En la dupla De los cambios Que va a proponer Bielsa Para el remate Del partido Y ojalá Ojalá Que se vengan más goles Se viene Suárez Y de Arrascaeta Al campo De juego De Arrascaeta Con el 10 Suárez Con el 9 La pelota enviado A la mitad de la cancha Balón que le viene quedando Ahí para Jiménez Jiménez que le viene cambiando De la punta derecha Arranca Peliste Desde la punta ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo, Darwin! ¡Tarwin! ¡Gol Uruguayo, Darwin! ¡Gol Uruguayo, Darwin! ¡Cuántas veces Ya lo hemos gritado! ¡Gol Uruguayo! ¡Tarwin Núñez! El número 19 El nuevo goleador El sucesor de Suárez Apareció por la vista del área Pero va a tener un cabezazo Fulminante Entrando por el medio De por el centro de Bolivena Con los suéctores Suárez Entra el Con el número 9 Y seguramente Se va a ir Darwin Antes de salir Si es Entre la Amster Le pone la cabeza La pelota Y Uruguayo Al tercero Desperto Uruguay Darwin otra vez Uruguay 3 Bolivia 0 Darwin el gol Y llegó el tercero Tan buscado Y tan pretendido Por Uruguay Una pelota Que filtra Que levanta Valverde Se la levanta Salen el coco Allá por izquierda Dos hombres celestes Que entraban Que era Oliver y Viña Y la pelota deriva Para que Darwin En el corazón Del área chica Se inclinara Hiciera una reverencia Con su cabeza Para empujar la pelota Al fondo de la red Gana Uruguay 3 a 0 Y entra Suárez Por Darwin Bueno Entra la historia Se va Entra Entra la historia Sale el futuro Entra la historia Al campo de juego Se va el futuro Se va el futuro Goleador de la selección Se va Darwin Núñez El artiguense Y entra el histórico Goleador Entra el lucho Salió Veracruz Y entró De rascaeta Foro los cambios Si Los dos cambios Que hace bien Salud de la cruz Por el desgaste Por los golpes Que recibió Salió un poco sentido El Nico Se justifican Vamos a disfrutar De estos últimos minutos